Unos jóvenes economistas amigos, me enviaron una propuesta para un nuevo índice que se introduzca en las discusiones políticas económicas del país. Haciendo una analogía con el famoso Big Mac Index de la revista The Economist en referencia a la hamburguesa de McDonald's que comparan el poder adquisitivo entre monedas de diferentes países. Su propuesta es para medir el poder adquisitivo del salario mínimo dominicano en diferentes puntos del tiempo y lo han denominado ellos el pollo índex. Estos jóvenes, estos jóvenes curiosos calcularon que con el salario mínimo promedio de hoy, que es de $16,262.50, dividido entre un precio promedio de $83 la libra de pollo, los trabajadores dominicanos pueden adquirir 196 libras con su salario. Sin embargo, si hacemos el mismo cálculo para el 2011, $7,583 pesos de salario, dividido entre $55 la libra del pollo de la época, solo pudiesen comprar 138 libras. Es decir, los trabajadores dominicanos hoy pueden adquirir 58 libras de pollo más que en el 2011 con su salario mínimo, un 42% más. Y si hacemos el